Homero Garage Feriado Mirá, la puerta se cierra sola Hay fantasmas Sí, hay fantasmas Un fantasma medio viejardo, pero ahí se metió Y acá estamos Miren Con la Ducati Nah, ojalá fuese Ducati Bueno, tenemos esta Zanella 150, ¿no? No sé, ahora nos fijamos Y enlaza Probando ahí Resulta que tenemos que ponerla en marcha Está abandonada O sea, quedó parada Mostra el freno Claro, ¿ves? Ahí tenés Y el manillar aquel Esto también tenemos que corregir ¿Ves? ¿Se mueve? Pon el contacto, vas a ver que no hace el contacto bien No, ahí quedó Porque se le va el contacto ¿Ves? Ahí está Ese es otro problema que tenemos que resolver Y bueno ¿Ves? Ahí como que la saca el contacto Y otro problema Carburación Limpiar el tanque Bueno, todos los problemas de una moto Pero parece que te gustó, ¿no? Sí Vos te la animás, ¿no? Te la uro ¿Sí? Y la vamos a probar Mirá que me pidieron Probála Date unas vueltas Quiero que ande Porque yo ya la he llevado a arreglar ¿Y yo la puedo probar? Sí Si te animás Pero vas a tener que aprender Sí El otro día con el XTZ Medio que No te animaba Vas a tener que practicar un poquito Sin caerse, ¿no? Sin caerse Sin... Sin precaución Claro, con precauciones ¿Para qué vamos a pañar? A ver, de acá no dice ¿Qué cilindrada es? 150 por el tamaño del motor Sí O 200, ¿eh? Mirá que lo veo bastante grande el cabezal No sé qué moto es Pero acá dice Ah, mirá Está acá algo RZ 25 Nackle ¿Será 250? A ver Ahora busco RZ ¿Será? Eh... No sé Yo la voy a hacer en del igual Yo a las motos miedo no le tengo Mirá que lindo escape Freno de disco atrás Cubiertita pistera Ojo que esto Si lo dejamos andando bien Mirá Mirá que es facha Le bajé la suspensión ¿Cómo le bajaste la suspensión? A... No, porque vos pesás como 100 kilos Por eso ¿Cuánto pesá? 94 a 100 Mirá Gigante el nazareno 14 años Me medí Aunque me medí con cinta métrica ¿Cuánto te mediste? A ver cuánto 1,85 ¡Fua! Medí... 2 centímetros más que yo Sí Lo que pasa es que yo ya tengo la columna de Chambúmeran Se ríe ¿Cómo se llama? Sanela RZ Acá dice RZ 25 ¿Será 250? O RZ Naked Con K pone RZ Naked B Esa es la etiqueta que tiene Bueno Vamos a tener que laburarla Frenadisco adelante Grande Lindo Lo vamos a tener que hacer andar Vamos a tener que limpiar el carburador La batería está cargada ¿Es esa? 16 válvulas No, 16 válvulas No ¿Qué va a tener 16 válvulas? Si tiene un solo cilindro A ver ¿No es esta? RZ 25 Naked No ¿Cómo va a tener 16 válvulas? Es un chamuyo Tendrá dos válvulas este motor Mostramos Las terminaciones muy bonitas Es una moto china ¿No? Motor chino Moto china Pero muy muy linda ¿Tenía cuánto? RZ Naked RZ 25 dice Googlea Googlea Bueno, escuchame Para los pibes Para la gente Para los amigos que te conocen ¿Te vas a animar a manejarla? ¿O te vas a hacer caca encima? Como con la X, T, Z Yo no la estuve Más o menos Y yo contarle que no te caiga Y que no choque una moto de otro Igual Fijate que casi me entras Casi me entras el yello En la pieza de mi vieja Digo Me va a matar mi mamá Este Me tumba la casa Yo necesito que vos estés seguro Claro Y que aprendas O sea, la idea es esa No quiero que tengamos problemas Miren allá Miren ¿Ven por qué no quiero arreglar maquinita? Ahí tengo dos clavadas Mirá Porque me preguntan de la maquinita Che, te voy a llevar No, no me traigan maquinita Loco Siempre quedan clavadas acá Sí Y al lugar ¿Quién lo pone? Yo Ah, sí No, no quiero más maquinita Tenemos que arreglar esta Mirá que Cómo tira facha Sí Mirá Y este El guachín Mirá cómo tira facha El guachín Poné cara de banana ¿Cómo? Así como de pistero Agarrate del manubrio ahí Mirá Mirá Sí Vamos a fantamear un rato Tenemos que arreglar esta Tenemos que arreglar esta Vení Nasa Vení Nasa Y ahora estamos haciendo Hay que buscar los triangulitos Bueno, ahora está medio desarmada ¿Ve? La bober Buscame los triangulitos de chapa No sé dónde los dejé Ah, acá están Mirá Pará que les mostramos Toma, filmá vos ahora Vení Estamos ahí Un video divertido O me lográs Sí Bueno, estamos haciendo esta pieza ¿No? ¿Sale bien ahí? Sí, sí Bueno, el asunto ¿Cuál es? Tengo que cortar esta patita A una medida Que ya la tengo marcada Ven acá Ahí está Está Perfecto Del otro lado está la misma medida Tengo que corregir el ángulo este Pero no importa Supónganse que esto iría más o menos así ¿No? Mostrarme acá Desde acá Mirá Desde acá Me enfocame acá Acá una corredera larga ¿No? Donde iría el eje Una corredera larga Este eje creo que tenía 15 milímetros Y desde acá para atrás Seguramente suelde una pieza Por ahí corte todo esto ¿No? Suelde una pieza con rosca de 8 milímetros Y un tornillo para tensar La rueda hacia atrás Para que tense la cadena ¿Se entiende más o menos lo que estoy haciendo? Sí Redondeadito Pulido Bueno esta es la primer parte Ya vieron Ya vieron Con el asiento presentado El tanque presentado Esta parte Ahora falta también la parte de abajo Del chasis ¿Se entiende? Hasta ahí me seguís ¿Vos entendés o no? Sí, sí ¿Sí? Bueno Si no entiendes para qué prender No prende A ver pará Cuando lo hago así prende a veces Ahí va a prender Mirá No sé por qué Pero cuando prendo esa Prende Bueno Y recuerden esta pieza Son dos iguales ¿Ves? Mirá Son dos iguales ¿Se nota que son dos planchuelas soldadas? Bueno Así que son dos piezas gemelas Que voy a estar haciendo Y que las van a terminar viendo Acá ¿Está? Me van a decir Che Eso es un caño de pox y Ahí Ahí Eso es un caño de pox y de gas Que toque el otro Como ya me dijeron varios amigos Sí Un caño de pox y de gas Eh Va a dar que hablar, eh Un saludo para Canty Se va Que lo vamos a ir a visitar O al menos yo Porque como es para uno solo Me voy a ir hasta allá Hasta la plaza Cuando esté andando Y recuerden esta pieza Nos vemos ¿Esto qué es? No me van a ir Yiii No me van a ir a ir a la plaza